Hola amigos de LVP, yo me encuentro junto a Arfis, top laner de Católica Esport y les tenemos algunas preguntas para que lo conozcan un poquito más a fondo. Arfis, querido mío, ¿qué te motivó a ser un jugador profesional? Vamos de la raíz de todo. Mira, la verdad fue algo que se fue dando de a poco, comencé jugando con mis amigos, así como por jugar nomás, y de repente me empecé a viciar a jugar solo Q, y de repente me vi un diamante, diamante 1, y dije, hey, puede existir la chance de poder dedicarme. Y en ese momento estaba cursando tercero medio, entonces tenía la presión de que tenía que estudiar algo y todo eso, y como que en un momento dije, la verdad no, quiero estudiar, quiero dedicarme al LOL, y ahí le empecé a poner ganas, subí al Challenger y se fue dando todo. ¿Algún interés en algún deporte no electrónico? Ahora, de momento, no, mucho LOL ahora, pero antes cuando éramos chicos jugaba a básquetbol. ¿Y qué tal era? Me iba bien por el tema de la altura, pero igual... ¿Y qué tal chico? ¿Qué tal chico jugaba a básquet? Con 12 años, 14, pero... Ah, fue hace 10. Sí. Arfis, en los juegos, o sea, los deportes en general, eSport como deportes no electrónicos, te dan ciertas facultades para enfrentar la vida. ¿Qué piensas tú que te enseñó League of Legends? Mmm... Yo creo que una de las cosas principales que te enseña LOL, en general, es aceptar tus errores, primero, darte cuenta que cometes errores, aceptarlos y corregirlos. ¿Te costó? No, porque me gustaría tener problemas con mis padres, no sé tú, también. Muchos jugadores y su historia indican que si, es común tener problemas con padres respecto a una carrera de videojuegos. ¿Y a ti cómo te fue? Cuéntanos tu experiencia. Mira, al principio me costó mucho porque mis padres eran como de una idea más tradicional, querían que yo estudiara una carrera. Yo vengo de un liceo emblemático, entonces como que ellos querían que yo diera la PSU y al tiro meterme a la universidad. Entonces como que yo fui arreglándome las de a poco, tipo, les iba mostrando cómo funcionaba el juego, que era viable poder dedicarse, que, por ejemplo, existen que los equipos te dan sueldo, todo así como bien explicado y de a poco los fui convenciendo y ahora me apoyan. O sea, ¿cómo te apoyan? ¿Cuál es su método de apoyo? O sea, ¿simplemente es emocional? O ahí, no sé, no sé, qué sé yo, te van a dejar y a buscar en algunas prácticas, no sé, en alguna junta, algo que puedan apoyar, yo no tengo idea. ¿Cómo pueden apoyar? Yo encuentro que el mejor apoyo que ellos me pudieron dar fue que cuando salí de cuarto medio, yo les pedí un computador y ellos me lo compraron. ¡Oh, qué buena onda! El sueño de Dream Team, me pareció muy bien. A mí me dijeron, ármate un computador con lo que necesites, pero con un cierto presupuesto que era como bastante aceptable, y yo feliz, me armé el PC y que sé, yo encuentro que fue el mejor apoyo que me pudieron dar. Y, ¿está hiper bueno? ¿Tipo alcanza además para jugar LOL o te alcanzan tipo para jugar LOL y streamear? Para jugar LOL y streamear. Y también me cambiaron el internet porque tenías un internet bastante malo. ¡Ah, que súper apoyaron! No, no, de ti, o sea, tú eres una afortunada porque realmente se la jugaron tu papá. Sí. Bueno, vamos a decir, ¿dónde? Arfis, ¿alguno hobby especial que te gusta hacer aparte de jugar videojuegos? Dejemos eso ya en como segundo canal. Se va. Ya. La verdad, le invertí bastante tiempo en la adolescencia a tocar guitarra. Ajá. Soy fanático del metal, de música bastante especial. ¿Qué hubo favorito? De alto. ¿Algún otro? Cuando chico me gusta harto metálica, pero... Es que a mí no le gustó nada, es como el verdadero genérico. ¿Alguna película favorita? ¿O el Gordo Rosa favorita? La verdad, no soy muy fanático de las películas, he visto más series. ¿Algún anime o series que te gustan las series entre personas normales? No, me gustó mucho el anime, pero veo, veo con mi pareja que de repente vemos un par de anime. Y respecto a la serie, una de las series que más me ha gustado hasta ahora era Verikinbad. La vida hace un tiempo, me gustó bastante. Y respecto a tus relaciones sentimentales, ¿cómo se han dado y cómo lo has podido llevar? Mira, la verdad, tenía solamente una relación seria. Llevo tres años, pero que me te va a dar en abril, serían cuatro años con mi pareja. ¡Guau! ¿Y qué tal ha afectado? O sea, ella vivió entonces todo lo que significa el niño rata que estaba jugando solo el tío y de repente llegó a ser competitivo? ¿O tú en ese momento ya tenías esa mentalidad? Es que de hecho nosotros nos conocimos en el juego. Yo una vez publiqué en un grupo que buscaba Bitlaner, pero era para un equipo X, así como el típico Team Ranker de Platina. ¡El sueño! Y alguien me dijo, oye, yo conozco una chica y para mí fue como, ay, no quiero jugar con una chica porque, no sé. Son malas, ¿ahora? Y tenía que jugar, lo que me faltaba era a mí. Y al final dijimos, ya bueno, que juega porque al final no encontraba a nadie más. Y después como que nos fuimos conociendo y todo pasó. ¡El sueño! Para que vean que si sigue a buscar gente en grupos, él más encima encontró el amor. Tu sueño dentro del ámbito competitivo, ¿cuál sería? O sea, ¿hay algo que tú te proyectes en algún lugar? Mira, yo en este momento tengo tres principales metas. Una a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Para mí a corto plazo, obviamente, ganar la liga en la que estoy participando, la liga de Norentel. Poder sacar el mejor resultado posible y ver cómo nos va. La meta a mediano plazo sería poder jugar en la LLA. Como máxima categoría de Latinoamérica, me gustaría mucho poder participar de esa liga y poder medir mi nivel ahí. Y como tercera meta, mucho a largo plazo, a mí me gustaría poder jugar internacionalmente. Tipo, poder jugar en MSI, poder ir al Mundial o cualquier de ese tipo de cosas. O sea que tú, como tus proyecciones a futuro. Hablemos hiper a futuro. Así como, por ejemplo, a los 30 años. ¿Cómo te ves? La verdad, cuando me preguntan eso me es complicado porque como que estoy muy enfocado en lo que quiero hacer. Y como que pienso a lo mejor estudiar algo más adelante, pero de momento no tengo ninguna claridad de lo que quisiera estudiar. Como que estoy muy enfocado en el LOL y quiero mejorar mi nivel. Sí, claro, sí. Yo pienso que está bien evitar ese tipo de pensamientos tan apresurados y dedicarte a lo que estás ahora. ¿Hay algunas palabras que te identifiquen? Yo también quisiera saber cómo es tu personalidad. Hablemos un conjunto tanto dentro del juego, como fuera, como en tu vida, lo que te represente a ti. Las palabras que te nombren. Ya. Yo creo que una palabra que puede definir mi personalidad es tímido. O sea, soy un poco tímido. Como que me cuesta relacionarme con las personas, pero cuando tengo confianza no hay ningún problema. Eso también va con, por ejemplo, posibles nuevos compañeros dentro de la liga o de tu equipo. Eso también, o sea, ¿se refleja también eres tímido con ello o en temas cuando estás en juego no te importa nada y te comunicas constantemente? No, cuando estoy en juego yo me comunico normalmente, independientemente. No conozco a la persona porque es como aparte. Como que dentro del juego mi personalidad es aparte de afuera. Por ejemplo, no sé, pues si tengo que hacer algo, como que me cuesta hacerlo en la calle o donde sea. Soy tímido. Bueno, siguiente palabra que te caracteriza. Considero que una palabra que me gusta mucho y me identifica bastante en mi juego es la palabra solidez. Como que me gusta esa palabra porque encuentro que como que hay jugadores que son poco constantes y a mí me gustaría que una de mis virtudes dentro del juego sea ser un jugador sólido. O sea, nunca perder línea y como que o ganar o holdearla, mantenerla. Yo creo que la tercera palabra que me define sería adaptabilidad porque yo me adapto a lo que necesite el equipo. O sea, mi carril igual es súper como variable, como que podéis jugar tanto campeones tanques como carril. Como que yo me adapto a lo que necesite el equipo. O sea, si el equipo necesita que yo juegue un tanque y que tenga que jugar un matchup desfavorable y sacrificar prácticamente mi línea por eso, yo lo voy a hacer. Pero si tengo que jugar una línea en la que tengo que carrear, también lo puedo hacer. Hay jugadores que tienen ciertas fortalezas en su propia línea. O sea, como que, no sé, están los hipercarry. Se nota que hay jugadores que tienen un estilo así más de split pushar. ¿Hay algo que tengas tú o realmente así 100% adaptable a lo que te diga Topcaller? ¿Cómo es? ¿Cómo eres? Mira, yo cuando venía del solo queue, jugaba solamente campeones carry prácticamente. Era muy poco lo que jugaba tanques. Cuando empecé a interesarme más en el tema del competitivo, me di cuenta que tenía que tener un balance y empecé a jugar más tanques. Y ahora actualmente lo que más juego son tanques e iniciadores. Así es como drafteamos cómodamente nosotros. Y por ejemplo, por eso destaca tanto Gieffer o destaca tanto Cruz. Porque generalmente yo voy a jugar el tanque iniciador y ellos van a jugar los carrés. Pero de igual forma puedo jugar los dos. A mí me acomoda más jugar tanque, pero puedo jugar los dos. A ver, nosotros estábamos conversando acerca de una historia especial. Estabas preguntando sobre eso. Y cuéntame un poco acerca del impacto que ha tenido tu hermano en tu carrera profesional. Mira, mi hermano ha sido como uno de los principales pilares en el tema de mí, de lo que yo me quiero dedicar. Él siempre me apoyó. Por ejemplo, cuando yo estaba en Diamante y prácticamente no era nadie. Él siempre me dijo, dale, tú podí. Y como que me ayudó en cierta forma a convencer a mis papás de que era una opción viable poder dedicarme a Lucy Sport. Entonces, para ti es otro apoyo fundamental. Entonces ha sido para ti tu carrera. Ok, ya fiz. ¿Hay algún saludo que quieras enviar? ¿Nas últimas palabras? ¿La cámara es tuya? Quisiera mandar un saludo, bueno, principalmente al equipo, a los cuatro compañeros, a Cruz, Kiefer, Santi y Caos. También a Teo. También, por qué no, a los que están detrás de nosotros, los de la Universidad Católica, a Mayra, Joaquín y Sebastián. También mandarle un saludo a mi familia y a mí por allá. Bueno, muchas gracias Arfis y espero todos hayan podido disfrutar esta oportunidad para conocerte mejor.